Darse cuenta que el que la vende no la toma. Mata a la gente, pero él se embolsa el dinero. Que se le meta eso en la cabeza. Y que los 20 años no se vuelven a tener nunca más. Y no hay por qué destruirlos. Se puede hacer de todo en la vida. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto, de hue... Y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida. Con método. Y después tres días tranquilos bebiendo agua mineral. Comiéndote un potaje, un huevo, un bucherito, un huevo, una pringada. Todo en la vida y se goza de todo lo bueno que hay en la vida. Lo demás es la destrucción. O gente que el cerebro no le funciona bien. O que tiene una familia que no le gusta. O unos padres separados. O que quieren conocer cosas nuevas. Pero yo creo que ahí es donde debe de estar la familia. Más unida. Y salvar a ese hijo. O a esa hija. ¿Tú has probado la droga alguna vez? Sí, sí. ¿Cómo no? Yo he probado la cocaína. El porro también, por risa. No me gusta. He probado, pues, la coca y el porro, sí. Claro, por supuesto que sí. Pero bueno, también he probado el whisky y el vino tinto. Yo me emborracho de bulería, de cante bueno, de alegría. Pero si en un momento dado, porque he estado cansada o porque esto me han dado un toquecito, que estamos amargos. Es así, pero un día. Así es lo que puede hacer todo el mundo. Pero ¿y qué? Si no iba a tener la salud que tengo, iba a saber cómo estoy. Ni el alcohol. Tampoco te puedes tomar un whisky. Te puedes tomar tres. Un día que esté a gusto. Pero tampoco levantarte por la mañana y ponerte morado de tinto. Se te pone en bolsa. Se te viene un contagio. Hay que cuidarse. Respirar bien. Yo tengo una bicicleta en mi casa que hago bicicleta. Y después el ejercicio que hago, y hago con los brazos así, así, y así, y así. Y mi hija me dice, así, no se hace la gimnasia, digo yo, o mi rosario especialista, hay que vivir la vida, saber tu vida, y saborealo. Tú tienes un...